Hola chicos, ¿cómo están? Como saben, el día de mañana tenemos una cita importante Un partido importante en nuestro estadio Acron No se lo pierdan Como ya va a ser costumbre En ciertos partidos voy a premiar Al azar a bien del público Por supuesto que lleve su premio Con un regalo Entonces Nos vemos el día de mañana El regalo es algo muy padre Voy a publicar una foto del regalo en un momento Para que estén atentos Vayan a apoyarnos Los queremos muchísimo Y nos vemos el día de mañana Con todo Los quiero mucho